Amado, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Cocha, 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 haga una pausa, haga una pausa. Con él las palabras, que pienso y declaro, madre, amigo y hermano, mi luz ha nombrado. La ruta del alma, del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Es un poema de amor y de vida. Con él anduve, ciudad de charcos, playas de cientos, montañas y llanos. Y la casa tuya nunca...